Hola, mi nombre es Romina Caroca, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes y en esta oportunidad nos encontramos en un trabajo colaborativo con el programa CCR para realizar un diagnóstico participativo en salud que tiene el propósito y la misión de levantar necesidades y problemáticas que nuestros adultos mayores, tanto usuarios del CCR como del programa Más puedan necesitar. La importancia que tiene para la salud la participación de los usuarios es que justamente disminuyen brecha en salud y favorecen y previenen ciertos factores que puedan determinar efectos negativos en la salud, ya sea afectación en salud mental, enfermedades cardiovasculares, la participación que muchas veces invita a la soledad y al aislamiento de las personas, cierto, y aumenta sobre todo el fortalecimiento de redes sociales, de redes o de soportes sociales que mejoran la calidad de vida de las personas. Hola, soy Nancy Meneze, ciudadana de San Vicente, de la comuna de Hidahue, del norte, y soy usuaria del CCR, donde me cambió la vida en dos semanas, a mí, a mi familia y a todos. Ahora estamos convocados acá en una reunión con los usuarios y me gustaría que cada cierto tiempo se hiciera porque hay muchas necesidades que el CCR tiene, bastantes, y una de ellas es la movilización, etcétera, muchas que no las podría decir, pero ¿cómo poder nosotros decir no nos vamos a ir a una sesión, no nos vamos a hacer esto, si no nos cambia la vida? Volvimos a vivir de nuevo.